TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Reca Sur, presentan El Tiempo. Estimados amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que se espera durante el transcurso del día, con cielos nublados, chubascos débiles y vientos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura máxima será de 9 grados. El Parque Nacional Tras del Paine se presentará el día de mañana con cielos nublados y con vientos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura mínima será de 2 grados. La ciudad de Porvenir el día de mañana tendrá un día con cielos cubiertos y con lluvia débil y vientos que alcanzarán los 60 km por hora. La temperatura máxima será de 8 grados y una mínima de 3. Mechanic Shop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogido local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, Avenida Costanere, Muey y Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que durante la mañana se presentará con cielos cubiertos y con lluvia débil que declinará por la tarde, acompañado de vientos durante el día que llegarán a los 60 km por hora. La temperatura mínima será de 3 grados y una máxima de 8. Puerto Williams se espera con cielos nublados y con chubascos débiles para el día de mañana, con vientos entre 25 y 40 km por hora durante el día. La temperatura máxima será de 7 grados. La península antártica chilena se espera con cielos nublados para el día de mañana, variando a nubosidad parcial y con vientos entre 60 y 80 km por hora. La temperatura mínima descenderá a los menos 7 grados y una máxima que no superará los menos 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será moderado. La farmacia de turno para el día de hoy es la estrella ubicada en Ignacio Carrera Pinto 716. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentaron El Tiempo.